Música Hoy con el presidente del equipo de Barcelona, el señor José Francisco Ceballos Presidente, bienvenido, buenos días Buenos días, ¿quién dijo miedo? Estamos contentos de poder compartir con ustedes El nombre del segmento es especial y ya más o menos usted puede entender las preguntas que íbamos a plantear Me habían dicho antes, pero casi tarde La política está y estuvo en el fútbol siempre Bueno, siempre O al menos en este club Este club, pero yo lo considero para bien, en el sentido que, por ejemplo, el fiscal Fue por la cercanía y por la gestión política El fiscal de Bucarán, donó el terreno Y el ex presidente Que corrieron, donó 200 millones de dólares 200 millones de sucre, perdón Entonces, si no, no tuvimos la casa Ahora En Sabanes tenemos ese predio Una cercanía y gestión También del ex presidente Entonces, creemos que para bien Para no sentir Utilizado una institución No utilizar una institución, sino apoyar y aportar Siempre está dentro de las posibilidades Que gente relacionada a la política Puedan ayudar Pero no es el tema nocivo Si no lo utiliza para llegar a un clima Un club, un deporte o una institución Yo no lo veo nada de malo Cuando ya lo utiliza Quiere utilizar para poder llegar a una actividad Eso lo veo, hermano Pero si puede apoyar Aportar Porque cada quien Que cumple un rol político Una función pública Y en su corazóncito Si es amante del fútbol Si puede ser de uno u otro club Y que si puede gestionar Algo dentro de la vida Legal, moral y ética En beneficio de su club Bienvenido sea Porque ese no es el momento Para el dirigente del club Es la posibilidad De fortalecer Y de poder Incluir a mucha gente Que está ilusionada Que a través del deporte Puede llegar a todo eso Hablando del tiempo, presidente Han llegado personajes de Barcelona Que en vez de servir a la institución Se han servido De la misma Aquello ¿Cómo se lo está manejando Casa Adentro? Porque siempre hay uno O dos O tres elementos Que por ahí No coinciden No lo comparten Con el criterio del presidente Siempre hay detractores Internos Y a veces no Uno no los conoce Nosotros marcamos siempre Y el deporte de pedazos Es un aspecto fundamental De la unidad Cuando hemos estado Juntos, unidos Luchando por el mismo objetivo Este tipo de dependencia Lo demostramos en el 2016 Eso lo viví Ya como viviente Hoy parece que hemos vivido Como morador Hemos sentido una buena vibra Que todos apoyan Todos aportan Y esto se consigue así Con unidad Juntos apoyando Aportando Creyendo Vendiendo al estadio Generando buena vibra Lo sentí también En la selección Cuando estuvimos en la época De la primera clasificación Nunca se habló De regionalismo Más En este país Se dispuso Que sea La serie de Quito Y todos apoyando A los dividendes Aceptaba Que Designar Sus jugadores A la selección Que se paralice El campeonato Dos o tres semanas Para que nos preparemos Para mirar Los buenos partidos Esa es la esencia De reforma Esa es la esencia Que debe fumar Yo soy un romántico El fútbol El caballo de batalla En época de las elecciones Siempre han sido Las auditorías Y casi siempre No se logra Esclarecer Sobre la realidad Económica De la institución Y hasta el momento No han iniciado Procesos ilegales ¿Cuál es el misterio De las auditorías En Barcelona Presidente? Nosotros recibimos Una auditoría Un informe De una empresa auditoría En el año 2017 Con este informe Que agobaba Los resultados De los resultados Irregulares Fuimos a la fiscalía Y le presentamos La denuncia Investidio Fiscalía En ese proceso Está En esta área jurídica Está haciendo El seguimiento Del caso Impulso Necesario Pero ya está En manos De las autoridades Competentes Nosotros Abiertamente Hemos dicho Hoy sí Verdaderamente Cuando hemos presentado A los socios En una asamblea Un informe Auditado Por una empresa Externa Auditora Decidado No por el presidente De los directorios Sino por los propios Socios En la cual hemos dicho Todos los Vagos Todas las deudas Todos los actedores Que están inmersos En estos 29 millones Que la deuda Barcelona De los 36 Que asumimos En el 2016 Entonces saben Y conocen todo A por menores Y a detalles Todos los socios Entonces Hoy sabemos Que en un balance En una parte contable Ya con documentación Con archivos físicos Y digitales Tenemos real Conocimiento De todos Los compromisos De ingresos Que hemos dispuesto Hemos administrado Correctamente En estos casi Cuatro años Lo que no teníamos Antes De nuestro negocio ¿De qué depende Que se inicien Procesos legales Para culparlos? Porque Ya cuando entrevienen En la Fiscalía En ese informe De 2017 Hubo cosas raras Una adversación De fondos Lavado de dinero Allí estaban Unas presuntas Irregularidades Que hemos preferido Presentar En la Fiscalía Pero como insisto Esto no puede ser Solamente Despedir Si no Demostrar Y nosotros Porque sabemos Que no podemos Manchar La imagen La honra De una persona Si no es con documento Y eso Hemos presentado Para que investiguen Será la institución Competente En este caso La Fiscalía Que diga Manifieste Claramente Los resultados De estas investigaciones O sea Ya pasa por la justicia Ordinaria Pasa ya Por la justicia No tenés voto En el socio En ese sentido Porque Dios Se le presentó A los socios Y obviamente Conocen Y saben Los resultados De este estudio De esta empresa Auditora Que agobó Estos resultados Conocen a detalle Y ellos Fueron los primeros En conocer Los resultados Se los comunicó En la asamblea Y después Se tragó A la entidad Competente ¿A cuándo Asiguen del pasivo En el Barcelona? A menos de deuda De 29 millones de dólares De los 36 Que asumimos Hemos demostrado Que hemos Bajado Porque también Hemos mantenido Un plantel Muy competitivo Que ha peleado Palmo a palmo Todos los torneos Pero como le dije Se tragó 22 millones de dólares Solamente En FIFA Casi aproximadamente Son 8 millones de dólares De los Zárate De los Godoy Cruz De los Vígito Floro De los Fabián Barra De los Transsoya Etcétera Todos esos Ya no hay Ningún juicio En FIFA Que esté en contra De la entidad Nosotros no hemos tenido Despidos Y defectivos Jamás Ni con propios valores Porque aquí Tenían la Acción de que Cuando perdían un partido No tenían los bandalones En el cuarto Tenían un partido Para que el presidente Dure y no le digan nada Entonces culparon Al técnico Saca Al técnico Vota Lo demás Y problema Con pagar Delito Y costas Y compañía Después Después quedaron Los costas Inclusivas Después Que perdían otro partido Vota los extranjeros Que había aparecido La Transsoya Los Vaya Vaga Y después No pagabas Lo que debías pagar Tenías que pagar En PDS Costas procesadas Inmunizaciones Y esto sumaba 500 Y 500 Y todo Y todo Como ocurrió El tema Último Con Fabián Barra Pero hasta cierto El presidente No es sospechoso Le explico por qué Lo de costas Estaba justamente Como recorteo activo Por aquellos años Y el vino Páguenme lo que me den Hasta el día que te abajé Pero nunca se le contestó El teléfono Y la deuda aumentó Entonces Ahí qué es lo raro Bueno No contestando el teléfono Fue a la justicia Deportiva Y la FIFA No Y también Obviamente Con la parte Seguridad Que defendió Al profesor Costas Dispuso a pagar 500 y pico de dólares Cobrando Interes Y los contras Procesales Después Al llegar nosotros Y estaba la sentencia Hablamos con el profesor Costas Y él condonó Condonó Se pudo reducir Aproximadamente Un poco más De 100 mil dólares Que él condonó En beneficio De Barcelona Agradecido De lo que se debió pagar Por lo menos Se afectó Este tipo de Costas O intereses Básicamente Que aumentaba más El valor A diferencia De Vargas Vargas No nos había Pasado antes Que una sentencia De la FIFA A tal fecha Te daba 60 90 días Nunca nos habían Cobrado Intereses De esos 60 O 90 días Vargas Si lo hizo Hasta el último día Si teníamos el último día A pagar mañana Hasta ahora Nos cobró Los intereses Y se pudo haber evitado Te cuento Te hace Tienes No haber evitado Porque saliendo De una práctica Vargas dijo No hay alguna resonancia Estoy regresando De el hospital No me han pagado Se pudo haber evitado Todo esto Si que hubieran Cobrado De esta manera Si ya no estamos Conformes Con un rendimiento Hay la posibilidad De llegar a un acuerdo Por ejemplo Nosotros Ahora último El último caso El chico Estutiñán Oscar Que no le fue tan mal De 10 partidos Que jugó Hizo 5 goles Pero ya trajimos A Jonathan Alves Él vio que ya no iba A tener la posibilidad De jugar Y se nos acercó Y dice Mire Creo que no va a tener Chance de jugar Le voy Tengo la opción De irme a jugar A otro lado Para uno Hasta donde jugué Se le canceló Se fue En buenos términos Esa es la mejor Obra De La forma de actuar Para que no origine Después de algunos años Pagos que tengan que ser Cuantiosos Más de lo que debió Hacer El subidio El plantel está el día Presidente Cuarto y pequeño porcentaje Del mes de julio Y todavía no se termina Agosto Entonces estamos allí Haciendo todos los esfuerzos Necesarios Para seguir cumpliendo Una pregunta ¿Cómo está la relación De José Francisco Ceballos Con Alfaro Moreno Y Aquiles Alvarez? Por todo lo que he recibido Las críticas Cuestionamientos Cuando ellos Conocen bien todo Creo que Con aspiraciones Que son normales Pero que sean frontales Es decir Quiero ser presidente Quiero dirigir A la institución Quien de mí no sea Que tengo estas propuestas Tengo estas ideas Que sean en beneficio De la institución Bienvenido sea Tiene la solución Yo también voto a ellos Bienvenido sea Esto no se trata De personas Se trata de una institución Quien está liderando Necesita tener El respaldo Y el apoyo de todos Socios Hinchas Directivos Trabajadores Todos juntos Jugadores Técnicos Personales Pero si es que Propones algo Acorde a las decisiones Él conoce todo Pero verdaderamente Si llega a ofensas A el respeto Que eso no es camino A una institución Tan grande Para acceder A una dignidad No debemos llegar a ello Debemos mantener La altura El respeto Realmente proponer Tener ideas Para sacar adelante A la institución Pero si ya llega A ofender Yo nunca llegaré a eso Nunca llegaré a ofender Tengo que contestar Obviamente Ahora último Dicen que fue tóxico El último año Que estuvo aquí Fue tóxico Cuando intentamos siempre Trabajar en conjunto No sé Quien lo intoxicó Pero verdaderamente Nosotros siempre Con la honestidad Con la responsabilidad Con el conocimiento Trabajando en grupo En equipo Podemos sacar adelante Y ahora sí Y ahora sí me asombra Todo este tipo Según ellos Según ellos Según ellos Que se había dejado Por sus responsabilidades Con el técnico Con el técnico Y todos los Integrantes de la comisión Por eso me digo Yo he tenido la potestad Nunca Tuve la decisión Unilateral De decir Yo contrato y punto Siempre fue democrática La participación Siempre escuchábamos Y respondíamos Y se decidía En común El señor Alquiles Ah, de verdad Tiene cierto conocimiento De fútbol Creo que También hizo buenas Contrataciones En el tiempo que estuvo Pero Pero la relación Empezó bien Y en el camino En el camino Quizás Ya empezaron a haber Los celos Los celos Que hay Tal vez por el poder O esta situación Que usted menciona ¿Usted lo aceptó así? Usted menciona Eso es buena contestación Estoy manifestando Que en conjunto O acertábamos O nos equivocábamos Ahora no creo Que pensemos Que las buenas Contrataciones Fueron de él Y las malas mías Entonces Si somos una comisión Ahí quiero saber Quiero saber El criterio De este señor Para saber Cómo piensa Si no Nos va a decir Ah no Yo Por ejemplo En el caso de Michael Arroyo Cuando había la opción O Michael Arroyo O José Francisco O Junior Entonces Alfredo Puentes Nicolás Asensio Jim Montanero Apostaba A la incorporación De mi hijo No porque era mi hijo Por las condiciones Inclusive podría ser Un negocio para Barcelona Poderlo consolidar aquí Y vender En cambio Pablo Moreno Aquí dejado Se Proponía A Michael Arroyo Yo después Como los escuchaba Bastante Acepté La opción La propuesta Porque también pensamos Que lo que necesitábamos Era hoy Un aporte De esta magnitud Con experiencia Y todo Con Michael Para poder Conseguir los objetivos Planteados Y Acepté Esas propuestas Y conocía A detalle La negociación Etcétera Entonces Como les dije Todo Fue trabajo en equipo Todo fue trabajo en común Todas fueron decisiones Consensuadas Entre todos Por más que estemos O no estemos de acuerdo Pero analizadas En la comisión De fútbol Y ahora Resulta que Ellos No saben nada Le molestó Que no haya llegado A su hijo No, no le molestó Porque realmente Con todo este ambiente Mejor veo Que eso Yo puedo aceptar Que le digan a mí Que es cómoda Duele Pero de todas maneras Estamos expuestos Que me digan Lo que me digan Que hice una mala Contralación Pocas altura O de su herencia Pero que no le respete Pero bueno Estamos expuestos A eso Que se toquen O se toquen O toquen a mí Ahí sí Me va a sacar De casillas Y preferible Usted Por mejor Tenerlo Estante Lego Yo quería venir Yo también tenía la ilusión Tenía la ilusión De venir De poder aportar Lo que él Tiene El potencial Hoy ya está en Portugal Espero que le vaya bien Porque se merece Un chico joven Que vive para el fútbol Tiene la ilusión De triunfar Y ahora Es lo rojo ¿Cuál es la realidad De la formativa De Barcelona Y de la filial De Toreros? Porque se habló mucho Que en su momento De que el señor Alfaro Moreno Él había cedido Prácticamente Todo lo que A él le pertenecía En su momento Así es Él Entregó Los jugadores Sin recibir Y un centavo Que pertenecían A su club Alfaro Moreno Que jugaba Competía En la segunda categoría En condiciones formativas También Las academias Que después Significaron también Una parte de ingresos A la institución A cambio Que el directorio Apruebe El tema De darle una publicidad Que él consiga En la manga De la camiseta Y que no haya estado En la actualidad En Barcelona Y así Él consiguió La publicidad Y entregó Los jugadores Y las academias A la institución Y sé que hasta Este diciembre Recibirá Todo lo que Él Consiguió Con esta empresa Que nosotros Como directorio Serimos el espacio En la camiseta Y después De diciembre Ya no tendrá Que recibir Nada al respecto Más bien Será Barcelona Si puede comercializar Eso Directamente Ya no tendrá Nada que ver Al tal Y tendremos Todavía nosotros Ya que las academias Hemos instaurado Hemos formalizado Los jugadores Que están Integrando El plantel Presidente Problemas como Los enagüedpan Arroyo Generados Por esta Ayuntiva La eliminación Lamentable De Copa Libertadores De América La inconformidad Alamada Y del señor Valenzuela Que no se le ha cancelado Son problemas De Michael Uno lo incorporó Con ilusión Nahualpan también Nahualpan Todo lo diferencio Con el tema De Zárate Porque jugó Estuvo siempre activo Malo bien Me gusta Me gusta Estuvo siempre activo Hoy sigue jugando En México Sigue jugando Tiene mercado Eso significa Que no es un mal jugador Que no le fue bien No Desgraciadamente No fue lo que Aspirábamos nosotros Por ejemplo El tema Del partido Congremio Que iba a pensar Que esa jugada Que hubiera significado Que no a uno Estar ahí pendiente De ir a una final De la que Hizo la mejor Tapada de su vida Pero así Esto es puro El tema De Jonathan Malbert Por ejemplo Un ganador Un presidente Ganador Como el presidente Junio Lo compra A Jonathan Lo utiliza Seis meses Y ahí lo prestas Sin costos Regresa un año Después Y finiquita el contrato Y pagó Tres millones de dólares Por eso ¿Qué quiero decir? Que en el fútbol Dos más dos No siempre es cuatro Pasan Contingencias Inesplicables Lo que hay que reducir Es el riesgo Hemos intentado Nosotros apostar En uno u otro jugado Como en otro Si nos ha salido Bienvenido sea Y hemos tenido Un crédito económico Un retorno importante En eso Con relación ¿Se llevando de acuerdo Con la roya Se resolvió Todavía no En la presencia Estaba un pedido Un reclamo Ante la FEF Nosotros estamos defendiéndolos Es el caso ¿Apelado? ¿Apelado? ¿Y cuándo es eso? Estamos Estamos En las manos De los juristas Yo no quiero Yo quiero ahí Ser muy expuesto Porque es un tema Jurídico Y es en defensa De la institución Después El tema De la eliminación De la Copa Libertadores Una negligencia Enorme De la federación De no haber hecho Un funcionario Que lo dijo El presidente De la federación Asumió su responsabilidad Entonces En base a eso Hemos hecho Nosotros Un planteamiento De apelación Ante el Tribunal De Arbitraje Internacional En manos De un abogado Especto Como Juan de Dios Crespo Que esperamos Como nos ha comunicado Y ha ido al proceso Entre el mes de septiembre O el mes de octubre Haya la audiencia Que nos permita Poder más que sea Tenemos resarcimiento Económico Dada la decisión Y la negligencia De la federación Ecuatoriana de Fútbol En este caso Puntual ¿Barcelona tuvo Hizo seguimiento A aquello? Siempre le hemos hecho Seguimiento Entregamos la documentación Entregamos toda la información Y esos momentos Cuando se ha comprobado Que este señor Si ingresó al sistema Y vio Y ya estaba La documentación De caso Pero no hizo el clip Estamos en manos De una tercera persona Entonces por eso Hablamos De la negligencia De parte De la federación ¿Cuánto perdió Barcelona Con esa eliminación De la federación? Nosotros soñamos Con llegar a la fase Por lo menos A la fase de grupo Y de ahí Pasaron la fase Si sumamos esto Prácticamente Más de 5 millones de dólares Y lo que se busca Es una indemnización De parte de Conmebol Esperemos Esperemos lo que más Se pueda demostrar En un proceso Jurídico Que está en septiembre Y octubre ¿Cuál es el más presidente? Bueno El profesor El más También duele Porque él sabe Todos los problemas Es un principio Cuando llegamos nosotros Él había llegado en junio Nosotros asumimos octubre Nosotros pagamos unos centavos Poco a poco Fuimos pagando Cumpliendo Con él Y con todos Los acreedores Los jugadores Etcé Viendo todo el esfuerzo Hay problemas Sí Había problemas Sí Pero le hemos puesto la cara Le hemos enfrenteado Desde que firmamos El finiquito Que hemos Formalmente Firmado Se le ha pagado Una cierta cantidad No es que no se le ha pagado Por eso sí También duele Porque tenemos Una buena relación Y nos lo atimos mucho A él A toda su familia Hemos estado compartiendo Muchas Meses De trabajo Conjuntos Satisfacciones Alegrías Tristezas Pero ahí hemos estado Pero también El profesor El preparado físico Vale con sus declaraciones Cuando jamás Nosotros teniendo la posibilidad Primero con las declaraciones Incorrectas de él Que nos mandó de frente Cuando era preparado físico De la institución Después cuando Era como un conocimiento Que había lesiones De algunos jugadores Nunca Difundimos Que era por responsabilidad El preparado físico Etcétera Y ahora nos ha que reducir Que le hemos descontado Lo del carro Que no le hemos pagado La casa Que no le hemos pagado Vamos a pagar Si hemos pagado Los anteriores De las épocas Como le dije Floro De Sarte Etcétera Vamos a cumplir acá Pero bueno También es normal Que ellos quieran Presionar de esa manera Diciendo cualquier tema Pero como le dije Yo ahora a Guillermo Lo estimo mucho Lo aprecio mucho Lo respeto Y aspiramos A cumplir ¿No ha podido conversar con él? Conversamos Después de esa entrevista Después de esto Conversamos con Por chat Yo no le tocó el tema Solo le dije Que estamos haciendo Los esfuerzos necesarios Para seguir consiguiendo Recursos Para poder pagar Lo de profesor Valenzuela Leyendo así entre líneas Lo que usted dice Presidente ¿Había conformidad Con el profesional Con el trabajo? Nos llamaba la atención Que eso Digo en un momento Hubo muchos lesionados Entonces hablábamos Musculares ¿No? Hablando de lesiones musculares Pero eso se arregla Y se habla Acá adentro De un camerino Como este Analizando En las comisiones Puro Que pasó con este jugador El tema médico El parte médico Es importante Pero jamás Salir a decir Oiga Tenemos dudas De preparo físico O mandar a decir Con los periodistas Tenemos la duda De la resolución O Responsable De este tipo De lesiones Jamás Al profesor Al más Cuando no ganamos Ocho partidos Salí siempre Y no salí a decir Yo soy el único Responsable De las situaciones Que pasan en Barcelona Para mí o para más La aceptación Del socio ¿Cómo está? Tenemos bastante apoyo Hemos ido Recibiendo Recibiendo Recabando Todas las firmas Que se tienen que presentar Y tenemos De lo requerido Lo normal son 300, 400 firmas Estamos llenando Las mil Entonces eso nos da La opción De tener Todo el respaldo Incondicional De los socios Que realmente Hoy pueden elegir De una u otra manera Pues siempre Con el ánimo De que una elección No nos separe No nos desuna Más bien Es lógico Que uno O otro socio Pueda decidir Alguna alternativa Diferente Pero que sea Con altura Y con respeto Como debe ser Y nosotros los candidatos Como deben ser Tenemos que llevar Propuestas Ideas Y sobre todo Algo fundamental Que deben marcar A los barcelonistas Que es la unidad Primero de ser De éxito a ustedes Gente joven Gente joven De ganas de seguir Cubriendo Todo lo que nos apasiona A todos El deporte Especialmente El fútbol Así que les deseo Lo mejor En este programa Quien dijo miedo Que tengan invitados Importantes Especiales Y que hablemos De lo que más nos gusta Los barcales Cruz 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 Caso Cruz 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 ensure Cruz Gracias.